... Para la Facultad de Aromatología, para toda la comunidad, para la comunidad de Gualeguaychú, para nuestra universidad, creo que para toda la provincia, es un sueño de la facultad de poder trasladarse a un nuevo edificio, ya que el edificio donde actualmente desarrolla su actividad académica no está habilitado para tal fin, esto le va a dar solidez y nuevas posibilidades académicas de desarrollo, nuevas actividades académicas en el futuro. La primera etapa son los laboratorios, porque es lo más crítico, digamos, que tenemos en el edificio actual. Es un edificio de más o menos aproximadamente mil metros cuadrados, de mampostería exterior, techo de zinc, cabreadas de hierro y adentro va todo forrado y los compartimientos divisorios son todos de mampostería de yeso. Así que esta obra que se concreta hoy y que se planifica como facultad, como edificio apto para eso, nos viene muy bien y es una cuestión que veníamos pidiendo y persiguiendo y gestionando desde hace muchísimo tiempo. Por eso la primera etapa van a ser la construcción de los laboratorios de investigaciones, de servicios y de docencia, digamos. Una vez construido esa parte, nos mudaríamos con esa parte y se continuará después con aulas y el resto del proyecto. Son aproximadamente casi unos 14 millones de pesos. Tenemos un compromiso con el Ministerio de Planificación, de hecho la próxima semana estaremos presentando una segunda etapa por unos 22 millones de pesos aproximadamente, que abarca toda el ala académica, digamos, todo lo que sería aulas y biblioteca. Y a fin de mes tenemos también comprometido para poder presentar como tercera etapa el ala administrativa. Teníamos proyectado el edificio en otro lugar y una vez que surge desde la municipalidad la idea del polo educativo, nos sumamos a este proyecto de ciudad porque entendemos que somos parte y que tenemos que acompañar en esta instancia a lo que es un proyecto de ciudad tan integral como lo es el polo educativo. El desarrollo de un polo educativo en nuestra ciudad, que era uno de los déficits que entendíamos nosotros teníamos como comunidad hace algunos años, agradecer y felicitar a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos que en el plan de inversión y desarrollo que tuvieron para la Facultad de Biomatología y otras carreras que tienen en nuestra localidad, se unieron a este proyecto, modificaron su plan de inversión inicial y los llevaron a este predio que nosotros hemos definido como comunidad, tiene que ser el desarrollo del polo educativo. Para nosotros esto tiene una cuestión muy especial, porque ese predio es parte del predio del ex frigorífico Gualeboichú. El ex frigorífico Gualeboichú fue el motor del crecimiento y el emblema del desarrollo de nuestra ciudad en el siglo pasado. En ese mismo predio que fue el paradigma del crecimiento del siglo anterior, en este siglo queremos que sea el paradigma del crecimiento de nuestra comunidad con el conocimiento y el desarrollo científico. Agradezco a todos los concejales de Gualeboichú por la cesión del terreno, del espacio físico donde se va a construir nuestro edificio. Y esperemos que para el 2018 poder terminar, sí, con todas las etapas de obra y seguramente ese sería el año en que podría mudar el 100% del edificio. Gracias.